Y que es lo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez es... Vamos a cambiar el contenido Este es si que el juego mas dificil que tiene la play story Vamos a ver si es verdad Si veo un video me da muchos corazones Vamos a ver un anuncio No me deja ver el anuncio tocar a jugar asi Tengo 2 vidas Vamos a bajar un poco el volumen Aquí... Ok, aquí salta y aquí se baja The spinner stand en ingles Mierda Me queda una vida, entonces esto tengo que saltarlo Mierda No me deja ver video para conseguir mas corazones Esto es un robo Vamos a ver Sarto aquí Eso No confío en esa caja pero bueno Ok Mierda Ok Mierda No me deja tener mas corazones, es un robo No No De que se reinicia Ok Ya sabemos como pasar este Ahí 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 En la orillita Ahí Venga Vamos Mierda Ok, ok, ok Aquí salto Aquí salto Mierda No, joder, no me deja ver el anuncio para tener mas corazones Aquí salto normal Aquí salto normal Salto aquí, aquí salto Uno Dos Tres Salto aquí Coño No Otra vez uno Aquí, al pasito Paso 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 Ok Aquí voy Uh Andal de año Bueno No Y no hay checkpoint por aquí Por lo que veo Segundo nivel Salto aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí Jeje Ok Ahora salto Coño Ok Ahora Anda para demonios No salte No salte No salte Bien El juego está Un poco complicado Salto aquí 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 Anda la mierda Deja a ver Uno Dos Tres Uh Uh Ok Ok, ok, ok Salto Ah Jeje Jeje ¿Cómo pasó esa parte ahí? ¿Cómo pasó esa parte? No sé cómo pasarla Mierda No sé cómo pasar esa parte Pero yo no me voy a rendir Ok, ok, ok Ok Pero ¿Cómo la paso? ¿Cómo la paso? Vale Mira ahora Me caí Ok, ok, ok Ok No caiga Ok, 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 ok Ay mierda Mierda Coño 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 No joda No joda Me caí Andala Bestia Me caí Uy, no caí en su trampa Uno Dos Tres Salto Salto Me devuelvo Vejo Vejo Páca Ok, 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 ok Ok Ya entendí Mierda Ya entendí Ya entendí Pero ¿Para qué son esas cajas? No se cual es el motivo de la caja en si Ahora que hago asi No joda vale Que yo nunca voy a pasar ese nivel Vamos ya Vamos ya Ok 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 Lo pasé Lo pasé No 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 joda No joda No 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 joda No joda No joda vale en serio No 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 ahora yo no puedo pasar eso ay dios mío ahora yo no puedo pasar eso ahora yo no lo puedo pasar ahora yo no lo puedo pasar yo antes lo pasaba que pasa ahora salta, salta, saltamos por aquí vamos ya ok 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 no sé qué fue lo que pasó vamos a ver 1,2 y 3 ok sería yo salto salto y me abajo salto y me abajo agachado, entonces cuando yo esté agachado no me puedo mover no joda, no joda, no joda, no joda, enserio, enserio enserio, dale, me agacho salto, me agacho, salto, me agacho, ah no, ok ahora como yo voy a pasar esto ok, sube, baja, sube, me tiro, subo, sí no, 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 en otro vídeo le haré otro vídeo pasando ese nivel, verdad, le haré otro vídeo pasando ese nivel pero vieron que es lo que con este juego no olviden suscribirse, darle like activar la campanita y compartir el vídeo para hacer que seguir viendo este videojuego que está súper difícil pero lo voy a dar fin no olviden seguirme, darle like activar la campanita y compartir el vídeo lo haremos cada día más nos vemos en un próximo vídeo chao chao